Hola pequeños, vamos a trabajar ahora Animales en peligro de extinción en el curso de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Muy bien, ¿cuál es la definición que le podemos dar cuando hablamos de los animales que están en peligro de extinción? Una especie se considera en peligro de extinción, sea vegetal o animal, cuando se encuentra en peligro su existencia globalmente, ya quiere decir en todo el mundo. Esto se puede deber tanto a la depredación directa sobre la especie, que quiere decir que las capturan, que las cazan, como a la desaparición del recurso por el cual depende su vida. ¿Qué quiere decir? De repente por sus alimentos, ¿no? Tanto por la acción por el hombre, debido a cambios del hábitat, producto de hechos fortuitos como desastres naturales o por cambios graduales del clima, por ejemplo, por tormentas y relámpagos. ¿Sabías que? Si bien es cierto que en los últimos tiempos muchas especies de animales han desaparecido por diferentes causas, como el crecimiento desbordado de la población humana, la despropiación con que se utilizan los recursos naturales y muchas otras cosas más. Actualmente se están afectando seriamente a las especies y sus hábitats en América Latina, considerada cuna del nacimiento de varias especies y donde el Perú no ha sido la excepción. En nuestro país. Vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, la pava aliblanca, el mono chorro de cola amarilla, tenemos la rana del titicaca, el guapo colorado, el churrete real, el colibrí maravilloso. Estos animales están en peligro de extinción en nuestro país y eso, que hay muchos más. Animales de peligro de extinción en otros países, ¿sí? Ese mismo problema ocurre también en otros países. Por la caza furtiva, quiere decir que los cazan ilegalmente. ¿Para qué? Para vender su piel o para tenerlos como trofeo o simplemente por cazar. Tenemos, por ejemplo, el tibre, cantera gris, el oso polar, ursus, meritius, luego tenemos el león marino del pacífico, el pingüino de maguillaní, luego tenemos la tortuga espalda de cuero, tenemos el atún de cola azul, el golvila de la montaña, la mariposa monarca, el rinoceronte de java, los pandas gigantes. 3. ¿Cómo evitar la extinción? Es un hábitat muy, es un tema muy difícil de luchar contra los factores no naturales que provocan la extinción de las especies animales. Evitar la cacería o el arrasamiento de los bosques y las zonas silvestres es complicado, pero no imposible, ya que cualquier cosa que sea consecuencia de los actos del hombre puede ser controlada. El problema que no puede resolverse es cuando una especie en peligro de extinción sufre de las consecuencias de los desastres naturales o de la depredación. Pero para eso existen muchas organizaciones que se encargan de rescatar los últimos ejemplares de los animales en extinción y mantenerlos en cautiverio, en hábitas para preservar su especie. Pero hay casos en donde estos animales en peligro de extinción son muy difíciles para acostumbrarlos en vivir en cautiverio, pese a contar con todas las condiciones ideales para su crianza y esto llega a complicar esta tarea. Pero pese a todos los problemas, los ecologistas no bajan los brazos y cada año inventan nuevas técnicas y estrategias para lograr que los animales en peligro de extinción puedan interactuar entre ellos en cautiverio y lograr la reproducción. Nuestro aporte es en trabajar para tratar que no se sigan destruyendo estos ecosistemas, principal causa de la extinción de los animales. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que nosotros como personas que sabemos que los animales son muy importantes para nosotros, tenemos que cuidarlos, tenemos que preservar su vida, no debemos de repente tener en casa una mascota que debe de ser silvestre, que debe de vivir en la selva, tranquilamente en su propio hábito. Muy bien, pequeños. Por ejemplo, acá vemos que en esta semana van a ver en todos los PPTs un animal que está en peligro de extinción. Por ejemplo, acá tenemos un delfín que es un animal muy inteligente, incluso llega a interactuar muy bien con el ser humano. Muy bien, pequeños, espero que hayan entendido este tema más y que todos podamos tomar conciencia. Muchas gracias, pequeños. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!